Oigan, ¿qué tal el día de ayer con la mamita Hernández que casi visita San Pedro? Estuvo increíble esta reacción de Wendy Guevara, pero no te cuento más, ve a ver este video. ¡Gloria! ¡Ay, te asegures con los ojos cerrados! ¡No, con los ojos cerrados no, Gloria! ¡No, ya la voy a cortar! ¡No, por favor! ¡No, los raros! ¡Y mira! ¡Tu sombritarra! ¡Ay, estrella! ¡Eso, perro! ¡Muérete, culero! ¡Muérete, culero! ¡Andale, perro! Como que le trajo al pulmón, ¿no? ¡Estrella! ¿Y cuando enganchaste a tu marido? ¿Cómo lo encontraste? ¡No, voy a agarrar otra! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¿Cómo lo encontraste? ¿Y qué te pareció? La verdad es que Wendy, como le decía a Evelyn, a mamita Hernández, y todo riendo, y también su trabajadora estrella, muy, 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 muy discreta riéndose, pero la verdad es que estuvo padre este video. Dale like, suscríbete y no te pierdas todos los videos de la chica. Bye, bye.